La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo 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 la carrosa y decorar también el altar de nuestra parroquia para las fiestas patronales. Terminemos hermanos y hermanas en actitud y agradecimiento a Dios por esta celebración diciendo juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén. Le pedimos a Dios su bendición para que al finalizar esta procesión podamos siempre mantener este espíritu de fiesta, este espíritu de fe el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre que viva San Sebastián un gran fuerte aplauso hermanos y hermanas San Sebastián Martín patrón de nuestra comunidad parroquial antes de bajar la imagen de la carroza vamos a presenciar la quema del castillo y después de la quema del castillo nuestros hermanos de la orquesta católica Pan de Vida van a iniciar el concierto ahorita vamos a presenciar la quema del castillo y luego ya empezamos la alabanza con el ministerio católico Pan de Vida Pan de Vida Pan de Vida que viva San Sebastián que viva nuestra parroquia que viva los católicos que viva los católicos estamos contentos estamos felices porque también tenemos párrocos y por partida doble aplauso para el padre Carlos y el padre Alirio y salió humo de todos colores hermano y salió y salió ¡Gracias! Nos encontramos en este día 20 de enero del año 2015 Muy contentos de estar celebrando lo que es la fiesta patronal en este día Acá en la parroquia San Sebastián En este momento a través de Pasaquina.net Nos encontramos con el padre Carlos Villatoro Carlos, el padre es... Carlos ha sido juramentado este día Pero especialmente encontramos celebrando la fiesta patronal acá en Pasaquina Padre, doble celebración prácticamente Pero cuéntenos cómo se siente de esta celebración primera en lo que es Pasaquina Pues primero alegre, agradecido con Dios y como Señor por confiar en mi persona Juntamente con el padre Alirio Somos los dos que vamos a acompañar la parroquia en este tiempo que el Señor nos procede Pues y gracias a Dios nos ha dado el nombramiento en este día especial para todos los pasaquinenses Que es la fiesta patronal en honor a San Sebastián Para mí particularmente es una alegría acompañar en esta fiesta patronal Ser parte de esta fiesta de fe, ser parte de este acontecimiento que para mí marca mucho mi vida Y también me imagino yo para toda la gente cristiana católica de este municipio Pues particularmente agradecido con Dios y agradecido también con la comunidad que nos ha recibido Y nos ha acogido con mucha alegría Para la gente que siempre está pendiente del párroco que siempre llega a su comunidad En este caso a Pasaquina ¿Quién es el padre Carlos? ¿De qué parroquia viene? ¿O realmente es primer nombramiento a su edad? A su corta edad Pues yo soy originario del municipio de Corinto en el departamento de Morazán He estado en el seminario desde el 2003 al 2012 que fue mi ordenación Mi primera parroquia fue Santa Rosa de Lima donde estuve de vicario Aquí es mi primera vez como ya encargado de la parroquia Entonces estoy bastante joven, podríamos decirlo así Acabo de cumplir 27 años Es mi primera parroquia donde estoy encargado como ya manifesté Solamente antes he sido vicario de Santa Rosa de Lima Para este día la celebración de la fiesta patronal Previamente ya el obispo le había anunciado ese nombramiento Sí, hace más o menos unas tres semanas antes Él habló conmigo si yo estaba disponible para poder atender esta parroquia Y claro, en un sentido de obediencia que le prometí el día de mi ordenación a la iglesia y al obispo Pues yo le dije que estaba dispuesto a hacer lo que él considerara oportuno Y gracias a Dios en este día nos ha dado el nombramiento Como dije a mí como administrador parroquial Y el padre Alirio Cruz que va a ser el que va a compartir conmigo como vicario parroquial Prácticamente usted ya tiene un año padre de estar conviviendo acá con la comunidad cristiana católica ¿Cómo ha sentido ese trabajo a nivel parroquial? Pues como dije anteriormente he sido vicario en Santa Rosa de Lima Hoy hay que entender que Santa Rosa y Pasajina están relativamente cerca Y por un tiempo, casi todo este año anterior, yo he atendido viajando todos los días a Santa Rosa de Lima He atendido la parroquia de Pasajina Hoy ya, Monseñor, me nombre encargado de ella Ha sido una experiencia interesante Primero para conocer las personas, para conocer la parroquia como estructura Ha sido una experiencia bonita Y hoy pues que ya me toca estar aquí a tiempo completo, podríamos decir así Encargado de la parroquia, pues eso ayuda mucho el hecho de ella conocer Entonces para mí ha sido una experiencia interesante de conocer la parroquia Es una comunidad extensa en comunidades y también en habitantes Así que es interesante, es un reto interesante para poder evangelizar y para poder vivir la vida cristiana Perfecto padre, un saludo directo prácticamente a toda la gente que siempre está pendiente De la comunidad cristiana a través de nuestro sitio web pasajina.net Un saludo a todos los que siguen esta página De una manera especial a los que se encuentran lejos Y que seguramente a través de esta página se informan de lo que acontece en nuestra comunidad En nuestro municipio Así que un saludo particularmente a los que están en otros países Y les decimos aquí, se está viviendo la alegría de celebrar las fiestas patronales Se está viviendo la alegría de la fe Yo supongo que al fondo se escucha la música Al frente de la iglesia, en el parque Están los diferentes grupos de alabanza Hay una gran cantidad de hermanos y hermanas Hay un sentido de fiesta, un sentido de fe Así que estamos contentos y agradecidos Y también saludar y hacer parte de esta fiesta A todos los que visitan esta página Y a todos los que nos acompañan a través de los medios de comunicación Un saludo a todos En nombre de nuestro humilde sitio pasajina.net Le damos la cordial bienvenida a nuestra comunidad Ese trabajo arduo que va a realizar de hoy en adelante Y que la comunidad cristiana también, de igual forma, le da el elogio Y el agradecimiento por aceptar ese nombramiento acá en nuestra parroquia, padre Muchas gracias a ustedes Y también que Dios bendiga esta parroquia Que Dios bendiga este municipio Y a todos los que visitan esta página Muchas gracias Bueno, gracias Ahí teníamos la palabra del padre Carlos Villatoro Él ha sido nombrado este día 20 de enero del año 2015 Como párroco acá en la parroquia San Sebastián de Pasaquina Y a todos los que visitan esta página 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 En el silencio se oye lo que en la tierra se presta En el silencio se oye lo que en la tierra se presta Vamos a desalabar el señor, papá del silencio Vamos a desalabar el señor, papá del silencio Así, así, así se la parió Así, así, así se la parió En el silencio se oye lo que en la tierra se presta En el silencio se oye lo que en la tierra se presta Vamos a desalabar el señor, papá del silencio En el silencio se oye lo que en la tierra se presta Así, así, así se la parió Así, así, así se la parió En el silencio se oye lo que en la tierra se presta En el silencio se oye lo que en la tierra se presta Vamos a desalabar el señor, papá del silencio Vamos a desalabar el señor, papá del silencio Así, 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 así se la parió Así, así, así se la parió En el silencio se oye lo que en la tierra se presta En el silencio se oye lo que en la tierra se presta En el silencio se oye lo que en la tierra se presta Y el silencio se oye lo que en la tierra se presta ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! ¡¿Cómo se llaman?! ¡Gracias! ¡Dígalo fuerte! ¡¿Cómo se llaman?! ¡Gracias! Vamos a ver esas palmas arriba 1, 2, 3, ¡así! 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 1, 2, 3, ¡así!